Hoy es la entrega de 10.000 tables para la ciudad de Bogotá y este colegio tuvo el honor de ser anfitrión para esa entrega. En este momento nosotros tenemos 50 tables licenciadas para tener laboratorios virtuales de biología, de química, de ciencias naturales y de física. Es un gran adelanto, laboratorios virtuales en el colegio, o sea, eso es la octava maravilla porque tienen los niños la posibilidad de experimentar desde la tecnología. Esta entrega de tabletas va a ser bien importante porque a pesar de que tenemos computadores, algunas tabletas, son relativamente pocas, entonces ya vamos a tener más tabletas para más alumnos, vamos a poder trabajar no en pareja, en tíos, sino ya en algunos cursos podemos trabajar una tableta por cada uno de los alumnos. Hoy estoy muy emocionada porque va a venir el ministro y queremos mostrarle este proyecto, pues para que se dé cuenta que aquí, con todas las herramientas que ellos nos dan, las estamos utilizando, que los chicos se están capacitando, que estamos utilizando los programas, las tabletas, los computadores, todo interrelacionado con las diferentes áreas. La idea era relacionar la matemática con la parte artística, entonces encontramos un programa que se llama Pepa Cura, ese programa me permite ver figuras en 3D, me genera plantillas en 2D y eso es lo que me permite hacer luego la figura ya en tres dimensiones. Finalmente pues quiero agradecer, en nombre propio y en nombre del colegio, pues las tabletas que trajeron al colegio, los chicos van a poder interactuar más, el trabajo para los profesores va a ser un poco más fácil, porque ya podemos proyectar mejor nuestros trabajos, hacer otras actividades, entonces muchísimas, muchísimas gracias por tantas tabletas que entregaron y esperamos pues tener muchos frutos más adelante y poder mostrar unos trabajos mucho más avanzados.